Desde nuestra experiencia en Hongagwa, en el trabajo en Acceso Universal a los Servicios Básicos, identificamos una demanda de espacios en los que se pongan en común los conocimientos de diferentes actores. Hemos visto, llevamos trabajando tiempo con la empresa privada, con la universidad, con las administraciones públicas, pero realmente no hemos encontrado un espacio en el que con una temática concreta, con una problemática concreta, como puede ser el acceso a saneamiento, al agua potable, etc., se compartan las experiencias de diferentes actores. Yo creo que en estas jornadas hemos tenido la oportunidad de escuchar a gente relevante de estos diferentes actores y hemos podido identificar que, si bien hay intereses diferentes desde el mundo universitario, desde el mundo empresarial, desde el mundo de la sociedad civil, es un imperativo sentarnos y buscar soluciones entre todos. Coordinar la oferta y la demanda creo que ha sido un tema que ha salido muy habitualmente. Otro aspecto que destacaría es la necesidad de un respaldo de estas iniciativas. Ahora mismo no hay instrumentos que permitan o que faciliten estos encuentros. Normalmente los instrumentos que hay tienen unos plazos muy limitados, en los que es muy difícil realmente estar hablando de innovación. La innovación, y es una conclusión a la que hemos llegado muchos de los ponentes, es que necesita unos plazos, no se improvisan las relaciones y desde que se identifica esas necesidades hasta que ponen las soluciones, pasa un tiempo largo y no hay ni un marco ni unos instrumentos para dar solución a esto. La meta de alcanzar la reducción de gente que no tiene acceso a saneamiento no se va a cumplir en el 2015. El problema es muy complicado, el problema es que estamos hablando de, no es un problema de desarrollo tecnológico, es un problema de innovación en metodologías de fomento de la demanda, en metodologías o en herramientas o en instrumentos para acceso a crédito de las pequeñas familias que tenemos que facilitar el pasar de una letrina muy básica que no le está solucionando su problema a medio o largo plazo, a soluciones tecnológicas que ya existen, ya ha habido desarrollos, ya se conocen, pero que son inaccesibles para las rentas más bajas, para las poblaciones más pobres. Es verdad que hace falta un estudio de adaptación de tecnologías con materiales locales para que sean más asequibles, pero la verdad es que hoy día no encontramos, habiendo un mercado, habiendo una demanda tan grande, no encontramos o no conseguimos que la empresa lo identifique como un sector, como un negocio, que realmente encuentre un margen de beneficios como para que aquello sea rentable y sigue habiendo muchísimas personas, sobre todo en las áreas rurales, que no consiguen resolver de forma sostenible esa problemática del sanamiento, con la implicación que tiene en seguir incrementando sus niveles de pobreza y dificultar el desarrollo en cuanto a que limitan su acceso a la educación, a las actividades productivas que pueden estar revirtiendo unos ingresos que puedan apoyarles, ayudarles a salir de esa pobreza. La falta de saneamiento, la falta de acceso al agua potable, todo esto dificulta esas metas.